El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua está realizando una campaña en solidaridad con las personas migrantes y sus familiares. Alejandro Cardoce, docente del Colegio Centroamérica y coordinador de la campaña, explica en qué consiste esta iniciativa y cuántas familias serán beneficiadas. Esta consiste en recaudar insumos de salud o insumos que puedan servirle a familias para protegerse, ¿verdad? Contra la COVID-19. Estamos recaudando alcohol, mascarilla, vitamina C, elementos que puedan tener las familias para poder protegerse. Nosotros nos hemos propuesto una meta de 300 familias. Esta campaña nosotros la estamos trabajando en conjunto con el Servicio Jesuita para Migrantes, que obviamente ya ellos tienen, vamos a decir, una población que están atendiendo. Y obviamente parte de esa población sería la beneficiada con lo que nosotros estamos recaudando. Lo que pretendemos con la campaña, más que recaudar simplemente los insumos, es poder generar tal vez o elaborar kits, kits de salud que le hemos llamado nosotros, para entregarles a estas familias. Estamos hablando de familias con cinco o cuatro miembros. Servicio Jesuita a Migrantes hace un llamado a los nicaragüenses a apoyar esta iniciativa y a cuidarse ante esta pandemia del COVID-19. Bueno, yo creo que Nicaragua, si no todos, buena parte de la población ha tenido algún amigo, algún familiar, alguien cercano que ha padecido la COVID-19, ¿verdad? Y que ha vivido los estragos de este virus, de esta enfermedad. Pues el llamado es invitarles a que movilicemos la solidaridad, que abramos nuestros corazones. Bueno, yo creo que Nicaragua es un país que siempre ha demostrado ser generosos, ser solidarios, ser gente que tiende la mano y en medio de lo poquito que podamos tener, siempre damos al otro. Entonces el llamado es a todas aquellas personas que escuchen esta entrevista, que si quieren colaborar con la campaña de solidaridad, que si quieren ayudar a estas familias de personas que han migrado del país, pues que se pueden acercar o al Colegio Centroamérica a dejar cualquier tipo de insumos que ayuden para la protección contra el COVID-19, mascarillas, caretas, alcohol, cloro, desinfectantes, que es jabón para lavar las manos, jabón para lavar ropa o detergente o vitamina C, cualquiera de estos insumos que quieran, pues lo pueden traer aquí o bien pueden colaborar con nosotros también donando en la cuenta que hemos activado, ¿verdad? La cuenta en la cuenta que hemos activado. Para aquellos que no quieran acercarse, pues también pueden dar su donativo. La cuenta es 366619393 a nombre de Asociación Colegio Centroamérica. Entonces la invitación es eso, que pueden colaborar, ¿verdad? Con nosotros, pero también la invitación es a que nos sigamos cuidando. Que también yo creo que la campaña pretende ir creando la conciencia de que debemos cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos nosotros para cuidar a otras personas de este virus que tanto mal ha hecho en la sociedad. Luisa Centeno, Noticias 12.